Cuando cae la noche No me puedo contener Siento en mi cuerpo Como todo empieza a arder Y voy a salir a ver amanecer Y esta vez ya no me vas a detener Voy a usar mis nuevos zapatos El vestido corto que me había regalado Labios rojos, polvo en la cara Debo admitir que hoy te voy a dejar No me voy a comportar Con un fantasma me voy a volar Todo en mi cuerpo voy a entregar Solo quiero disfrutar La noche y calor bailar Hasta que salga el sol 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 Todo de mi yo te entregué Pero tus engaños yo no vuelvo a creer Pedí al DJ que me llevara Un par de juguetes que no son para la cama Y con un dulce y un vaso de agua Debo admitir que no voy a regresar Hasta que salga el sol 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 Vamos a bailar Hasta que salga el sol No voy a regresar Hasta que salga el sol Me voy a disfrutar Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol